Lola Aventuras ¡Ay! Lola está en París. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Hoy Lola tiene una gran, gran, gran misión y por eso ha venido aquí, a la ciudad de París, porque... ¿sabes cuál es la misión de Lola? ¿Ah? ¡Triángulos! ¡Sí! ¡Triángulos! Lola tiene que encontrar en la gran ciudad de París, triángulos. ¿Ayudas a Lola a encontrar esos triángulos? ¡Eh! ¡Muy bien! Ven, vamos a buscarlos. Triángulos, 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 triángulos todavía. Perdón, 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 perdón. ¿Estás perdida? ¿Necesitas ayuda? Soy Monique Parisina. A tus ordenes. ¿Monique? ¿La gran guía de París? ¡Ay! ¡Ay, Monique, Monique! Sí, sí, sí. Lola necesita tu ayuda porque Lola tiene una gran misión en París. ¡Ah! ¡Encontrar triángulos! ¡Oh! ¡Triángulos! ¡Sí! ¡Como las figuras geométricas que tienen tres lados! ¡Sí, sí! ¡Exacto, exacto! Pero si París está lleno de triángulos, yo te ayudo a buscar. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Sí! 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 ¡Vamos a buscar los triángulos! ¡Oh! ¡Mica! ¡Aquí tienes uno de los triángulos más hermosos de París! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Oh! ¡Allí, Lola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pero Lola no ve ningún triángulo! ¡Oh! ¡Pero sí es evidente! ¡Allí está! ¡La Torre Eiffel está llena de triángulos! ¡Es verdad! ¡Lola, quiero una foto con la Torre Eiffel! ¡Sí, por favor! ¡Oh! ¡Ponte de lado, Lola! ¡Sí! ¡Y yo te voy a tomar una foto con el triángulo! ¡Ah, sí! ¿Lista? ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ahora vamos a buscar más triángulos! ¿Sí? ¡Más triángulos por todo París! ¡Sí, sí! ¡Puede allá! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Ay! ¡Pero Lola no lo ve por no! ¡Ja, ja, ja! ¡Mija! ¡Ahí tienes otro hermoso triángulo de la ciudad de París! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Pero Lola no lo ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es evidente! ¡Allí lo tienes! ¡La entrada al Museo del Lobo! ¡Es verdad! ¡Es, es, es enorme! ¡Tiene muchos triángulos! ¡Son muchos, muchos! ¡Lola! 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 ¡Quierre una foto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sus triángulos por favor! ¡Porque son muchos! ¡Claro! ¿Qué pasa? ¿Lola? ¡Tu nariz! ¡Es un triángulo perfecto! ¡Lola quiere una foto contigo y tu nariz! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué, qué, qué! ¡Hasta la próxima Lola Aventura!